Una personita nueva se empieza, se quiere sentar en la mesa, en la mesa primero del escenario público y tal vez en la mesa del escenario electoral. Resulta que Rosario Robles, así es, una de las responsables de la estafa maestra donde se desvió, se desviaron más de siete mil quinientos millones de pesos a través de diversos mecanismos entre los que se encuentran universidades públicas, pues ya fue liberada, ya está como si nada paseándose por aquí y por allá como chayito por su casa. Y pues parece ser que su padrino favorito es Ciro Gómez Leiva y entonces va con Ciro y que no es la primera vez porque hay que recordar que por alguna razón, por alguna extraña razón, el noticiero en imagen de Ciro Gómez Leiva y el de Radio Fórmula siempre conseguían entrevistas con Rosario Robles en la cárcel y que excedían por mucho los diez minutos a los que un reo tiene derecho para hacer una llamada. Por alguna razón, Ciro Gómez Leiva, estando en fórmula o en imagen, siempre tenía la posibilidad de hablar quince, veinte, treinta minutos con Rosario Robles en prisión. Y ahora que ya está libre, pues todavía más y se presentó con Ciro Gómez Leiva, donde nos tiene la sorpresa de que va a lanzar una bioserie. ¿Por qué? Porque ella es una pobre perseguida política y pobrecita de Rosario. Ya ven que le decía Enrique Peñanito, no te preocupes, Rosario, hay que aguantar. Pues bueno, estuvo un rato en el tambo y luego de estar en el tambo, sale y ahora pues parece que se pretende cobrarse a lo chino lo que le hicieron, pero no precisamente a quien se lo hizo, que son los gobiernos del PRI del PAN, porque ellos fueron quienes la embarraron en eso, hablando sinceramente, y el sector corrupto del PRD no se quiere, le quiere cargar el muertito López Obrador. Adri, aviéntame la declaración de doña Chayito Robles en el noticiero, la primera donde responsabiliza a López Obrador. Pregunta, ¿qué le hiciste a López Obrador para que te metiera a la cárcel? ¿Qué le hice? Pues sí, pues sí. Pues yo creo que nada merita que te metan a la cárcel. No, no, pero pues ya estás viendo la ganada con Soche, ¿no? Ya la estás viendo, ¿no? Si él pudiera, creo que la metería a la cárcel. A ti te metió, ¿pero qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Bueno, yo creo que todo el problema inició. Todo el mundo cree que es a raíz como de los videoescándalos, que será obvio un capítulo, no un capítulo, no una parte. Se van a cumplir 20 años, sí, claro. Si no, desde antes, ¿no? Desde que yo era una jefa de gobierno popular también, el jefe de gobierno electo, y empezó a ver como de parte de él, porque yo siempre pensé que él debía ser el candidato presidencial en el 2006, como una especie de rencilla y de solicitud de cosas que yo no quise hacer. Empezó a perseguir a tu gente en 2001. Bueno, y aparte antes, antes de que entrara el gobierno, él me solicitó, por ejemplo, que yo subiera la tarifa del metro, o sea, que yo cargara con el paquete. Yo le dije que no, que ya él tendría seis años por delante, y pues no le gusta que las mujeres le digamos que no, no le gustan las mujeres independientes, no le gustan las mujeres autónomas, y yo de ser como la alumnita, el brazo derecho, pues empecé a ser una mujer que se veía tú por tú, y a tener una investidura completa, no dependía ya de Andrés Manuel López Obrador, y desde luego a mí el ingeniero Cárdenas siempre me soltó con toda libertad y siempre me dio esa potestad de ser yo misma, ¿no? Entonces, desde ahí creo que viene este encono que yo creo, y parte de lo que hemos planteado nosotros en la serie, y que vamos a plantear, es el tema de la reconciliación, de tejer un México sin miedo, de poder lograr que... ¿Quién quiere la reconciliación? López Obrador, no. No. López Obrador, no. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos, si no podemos seguirnos peleando en las mesas entre hermanos y hermanas. ¿Claudia Sheinbaum querrá la reconciliación? Yo creo que la mayoría de México. ¿Claudia Sheinbaum la ves en esa línea? También depende de cómo quede el proceso electoral y también depende del país que vamos a recibir o que se va a recibir, porque es lo que yo también he dicho y digo, y por eso quise en este momento también salir, es decir, oposición, no nos podemos esperar hasta junio del 24 porque no vamos a tener país para entonces. Tenemos que desde ahora salir a la calle a manifestarnos, no solo a defender a una persona y a todos a los que ha perseguido políticamente este gobierno, que son varios, y a muchas mujeres que ha atacado, sino a defender a la gente. La gente está abandonada. Ahora, preguntémonos en Guerrero. Guerrero, la gente tiene un abandono brutal porque no hay gobierno y podemos decir eso de muchas partes. Ahí está. ¿Cómo la ven? A la pobrecita víctima Rosario Robles que la metieron injustamente a la cárcel. Bueno, a ver, por partes, por partes, porque hay una segunda parte que no quiero terminar el programa sin que, pues, quede constancia de lo que está haciendo esta señora, ¿no? Primero dice que, ay, que yo pobrecita y que López Obrador me tenía mala fe, que porque ella era una jefa de gobierno muy querida. A ver, amigas y amigos, hay que recordar la dimensión de las cosas. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México y ocupó el cargo del 5 de diciembre de 1997 al 28 de septiembre de 1999 porque se lanzó a la candidatura presidencial del PRD en el 2000. Luego entra Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno del 29 de septiembre de 1999 al 4 de diciembre del 2000. Es decir, Rosario Robles ocupó la jefatura de gobierno un año, dos meses. ¿De dónde saca ella que era una jefa de gobierno muy querida? Si en primer lugar nadie votó por ella. Se va el jefe de gobierno y quien queda en su lugar es el secretario de gobierno, que sería como el secretario de gobernación. A falta de jefe de gobierno sube, ella sube como jefa de gobierno, pero resulta que el secretario de gobierno no lo elige el pueblo, no lo elige el electorado, lo elige el gobernante. Si ella pudo ser jefa de gobierno no fue porque es que el pueblo me quiere mucho. ¡Ni madres! Fue gracias a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien la nombra como secretario de gobierno y le toca subir al puesto cuando Cuauhtémoc se va a la contienda presidencial del 2000 contra Vicente Fox y contra Francisco Labastida. O sea, el PAN y el PRI. Bueno, que al final de cuentas son lo mismo. Entonces, ¿de dónde saca que? ¡Ay! Era una jefa de gobierno muy querida. Segundo, habla de una cargada de López Obrador en contra de ella y mete a Xochitl. Y dice, a mí López Obrador me metió a la cárcel. Mentira, no fue López Obrador. Fue la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial por un proceso que tenía abierto en su contra más o menos desde por ahí de... como desde agosto del 2012. O sea, durante el gobierno de Peña Nieto. Las denuncias vinieron contra Rosario todavía en el sexenio de Peña Nieto. Hay que recordar cuando ella hace su última comparecencia en el Pleno de la Cámara de Diputados porque hay que recordar que fueron sus propios correligionarios quienes la aventaron al Pleno a hacer la comparecencia. O sea, frente a los 500. Mientras que los otros secretarios de Estado hicieron su comparecencia, pero en comisiones. O sea, frente a un grupo pequeño que no rebasaba las 50 personas. Y a ella la lanzaron al ruedo frente a los 500 porque necesitaban quemar a alguien en leña verde porque el pueblo clamaba justicia después de la estafa maestra. Y sus propios correligionarios del PRI, del PAN y del PRD fueron quienes la aventaron al ruedo. En el sexenio Peña Nieto le levantaron la denuncia. Pero no fue sino hasta ya entrar a la administración de López Obrador donde la Fiscalía, ya Fiscalía General de la República, ya no Procuraduría General de la República, decide emprender acción penal en contra de ella. O sea, meterle al tambo para que llevara su proceso en prisión. Y hay que recordar que la Fiscalía es autónoma, no depende del Ejecutivo Federal, como sí dependía del Ejecutivo Federal, o sea, el Presidente de la República, la Procuraduría General de la República. Al Procurador General de la República lo ponía el Presidente y lo podía quitar el Presidente. En esta ocasión fue la Fiscalía con el aval de un juez quienes decidieron que Rosario Robles, quien se presentó, hay que decirlo voluntariamente, a su primera audiencia, pues llevará su proceso en prisión. Y después de ver todas las fugas de los priistas que tuvieron que ir a agarrar hasta el extranjero, pues no se quisieron esperar y ellos fueron la Fiscalía y un juez del Poder Judicial quienes la meten al tambo. No fue López Obrador. Luego le trata de cargar otro muertito. López Obrador me pidió que subiera el precio del boleto del Metro de la Ciudad de México. El Metro de la Ciudad de México es el transporte público más usado probablemente del país. Y ella quería, y según ella, López Obrador quería que ella subiera el costo del boleto del Metro y ella le dijo, no, yo no, yo no voy a subir eso. No lo voy a hacer. Y ella muy temeraria le dijo que no al jefe de gobierno electo. Y luego lanza la vieja confiable del machismo. Pues es que a él no le gusta que una mujer le diga que no. Ándale pues. O sea, fue a victimizarse, a tirarse al suelo, a hacer su show, a hacer su berrinche, a ponerse así como soy mamá luchona, y luché contra el sistema. Pero eso sí, ella dice que ella no no fue la única que estaba allí en la Secretaría de Desarrollo Social cuando lo de la estafa maestra, que ella no era sola, que había otros, pero nunca dio los nombres de esos otros. Nunca mencionó a nadie. Me va a decir que la Secretaría de Desarrollo Social, la titular de la dependencia, la que recibía el presupuesto, que muchas veces y lo hemos visto en otros programas de Al Rojo Vivo para Selina MX, recibía el presupuesto en ceros, literalmente en ceros, la Secretaría de Desarrollo Social no estaba incluida dentro del presupuesto de egresos. Y aquí en los programas de Al Rojo Vivo hemos puesto los documentos. Recibía cero pesos para funcionar y de repente recibía un ajuste de cientos de millones de pesos. De cero, por ejemplo, a 900 millones de pesos. No, y en algunos subía más de los mil millones de pesos. ¿Cómo te explicas eso? ¿Me vas a decir que la Secretaría de Desarrollo Social, la titular de la dependencia, no sabía que se estaban moviendo carretadas de dinero a universidades públicas para encargar trabajos, independientemente de si se iban a hacer o no? ¿Me vas a decir que la Secretaría no sabía? Pues, ¿qué Secretaría tan inepta? Entonces, queda mal. Y si sí sabía, pues, ¿qué Secretaría tan corrupta? Como quiera, Rosario Robles queda muy mal parada después de esto. Y fue el gobierno del PRI en el que le embarró, no fue López Obrador. Pero, pues, bueno, ella quiere curarse la cruda moral con dos cosas, una bioserie y un libro, imagínense. De la bioserie no dijo quiénes iban a hacer los productores. Dijo, son dos jóvenes, pero, este, me pidieron que no diera su nombre. Ah, chinga, ¿de cuándo acá? Yo quisiera ver que un joven productor de materiales audiovisuales de repente reciba en sus manos un proyecto de alto perfil. Yo se los digo porque yo tengo un primo que se dedica a eso. Ellos quieren que su nombre se conozca, que le crean en su casa, que los chavos, suponiendo que existan y que sí sean esos chavos, que no quieran que se conozcan sus nombres con un tipo de material de alto perfil como este, que le crea quien no la conozca, está mintiendo. Y luego el libro, de ese sí dijo, se lo va a editar, se lo va a editar, la editorial Grigalvo, ahí sí dijo, ahí sí pudo decir, pero no. Bueno, no conforme con esto, ya con esto vamos cerrando todo el segmento, pues resulta que ya sea el final de la entrevista o sale, pues tenía que ser el 2024. Adri, aviéntame el video, por favor, el segundo. ¿Vas a participar? Con este testimonio. En el proceso electoral? Pues, deja que llegue. ¿Quieres regresar a la vida pública? No, pues ya, que más que todo esto que estoy diciendo. No, 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 la vida pública de servidora pública. Deja que llegue el tiempo electoral y lo platicamos. Ya ves, que se siente que te baten. ¿Dónde estás preguntando cosas que no debes? ¿Que se siente que te baten? Sí, bueno, yo también. ¿Qué no será la primera vez? ¿Echo por sentado? No, bueno, no, la neta no. Espero que no seas de esos que se enojan porque te baten. La verdad sí. ¿Cómo que quiso contestar? La verdad sí. ¿Que badeó mi pregunta? La verdad sí. Oye, yo te quiero preguntar algo porque tú lo has dicho, dijiste con Pepe Carles la primera vez y creo que es importante porque se insiste en que tendría que ser una competencia, se insiste, no sé si vaya a ser así, mujer, mujer, ahora con las condiciones de Xochitl, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gávez puede ser. Pero tú has dicho, sí, sí una mujer en la presidencia de la república, cosa que se ha debatido desde que Josefina era o fue candidata del PAN y puede ser presidenta. Cecilia Soto, doña Rosario Ibarra, desde antes, ¿no? Pati Mercado. Porque lo venden como si esto fuera la panacea moderna, pero no lo es. Sí una mujer, pero no cualquier mujer has dicho. No cualquier mujer porque yo creo... ¿Qué es cualquier mujer? Es decir, el proyecto importa mucho, es decir, tú puedes ser mujer, pero el proyecto, ¿cuál es el proyecto de nación que estás ofreciendo? Que creo que es muy importante. Y dos, cuando se trata de las mujeres, debe haber un compromiso con las mujeres. Es decir, si tú tienes un puesto de poder, pues tienes que luchar para que esa desigualdad en la que hemos sido víctimas, que sigue existiendo en México, esta violencia brutal contra las mujeres, vaya disminuyendo, que se entienda que además las mujeres somos proveedoras, entonces ya no estamos en casa cuidando a los hijos y necesitamos que nos apoyen. Y entonces, si de un lado hay una mujer que ha sido, ha guardado silencio frente a todas estas políticas públicas que eran a favor de las mujeres y que han desaparecido, pues yo digo, no cualquier mujer, tiene que ser una mujer que esté comprometida comprometida con esta realidad que vivimos las mujeres mexicanas de violencia, de que somos proveedoras, de que ya no solamente nos toca, que tenemos que compartir las tareas del cuidado, que se tiene que reconocer el trabajo en la casa como un trabajo muy importante. Esa es la segunda ley Robles. La segunda ley Robles reconoció que si te divorciabas tenías derecho al 50% del patrimonio en el hogar del creado porque trabajaste en casa, porque, oye, es que yo fui el que trabajé y me llevo todo, no, espérate, llevabas las camisas planchadas porque yo te las planché, maestro, entonces, me toca la mitad y se acuerdan que fue muy controvertido, fue hace 20 años, 23, y se fue hasta la corte y la corte declaró su constitucionalidad y ya hay en muchos estados, afortunadamente, entonces, esta, por eso tiene que ser una mujer que no porque tenga cuerpo de mujer ya está comprometida con nosotras, con las mujeres, tiene que ser una mujer que reivindique nuestros derechos, que se comprometa con una agenda pública, que levantemos las mujeres. Sí, cuando hablas de mujeres, el universo se reduce a dos, Claudio, hasta ahorita, no, pero ya no, falta mucho, no, no, no falta nada, no falta nada, pues podemos hacer esa apuesta, no, no falta nada, no falta nada, no sé si, pues, primero, Rosario Robles se avinta su discurso de mujer luchona, ¿no? Luego, su discurso profeminista, y luego, por si lo anterior no fuera suficiente, pues ahorita, Ciro Gómez, Leiva le estaba preguntando, pues que se reduce a dos, y luego termina diciendo, pues quién sabe, y ese quién sabe, quiere decir, que podré, para como están las cosas en la oposición, de que avientan a Lili Tellez, y pues no cuajo, Krill quiso ganar mano, pero lo baja Xochitl Galvez, la tratan de inflar, y no pega, lo acabamos de ver en la encuesta del financiero, y no me vengan a decir que el financiero es Chairo, no, ante esta condición, necesitan una tercera en discordia, esa, podría ser Rosario Robles, al final dice, quien sabe, cuando Ciro le pregunta que si ella participaría, dice, bueno, pues quién sabe, y cuando dice, todavía falta mucho, no, no falta nada, y si quién sabe, ese quién sabe, es de que ella podría estar negociando, no solo su regreso a la vida pública, sino probablemente, probablemente, su participación en la contienda interna del PRIAM por la candidatura a la presidencia de la república, por eso quería que vieran este fragmento, porque Rosario Robles no se va a conformar con una bioserie, ni con un libro y ya, Rosario Robles viene a querer comerse el pastel completo, y todo parece indicar que va a buscar lanzarse, aprovechando esta ola de los derechos para las mujeres, para poder decir, yo quiero, la pregunta es, ¿con quién? ¿lo haría con el PRIAM? O, ahí mencionaba, ¿no?, los casos de las mujeres que han sido candidatas, ¿no? Rosario Ibarra de Piedra, que ya en paz descanse, fue Cecilia Soto, que, fíjense, Cecilia Soto, que fue candidata presidencial por el Partido del Trabajo y hoy está con el BAN, imagínense, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN también, y ahora, pues existe una alta probabilidad de que vayan a haber mujeres en la contienda por la presidencia de la República en este 2024, todavía falta para poder elegir, Morena tiene abierto su proceso interno, no hay nada cantado, ya checábamos encuestas en el programa del Rojo Vivo, no hay nada cantado realmente en Morena por cómo se están moviendo algunas encuestas y ahí hay muchas cosas que tendrían, deberían de aclarar los aspirantes, sobre todo los punteros, o los que se dice son los punteros, porque, y ya con esto cierro, a lo mejor voy a decir algo que no les va a gustar, pero así está, Claudia publica en su cuenta de Twitter una encuesta de cinco encuestadoras, entre esas cinco encuestadoras está Pulse, pero ya vimos que Pulse no es una casa encuestadora, lo que hace Pulse es que junta los resultados y saca un promedio, entonces quedan cuatro encuestadoras en esa imagen que lanza Claudia, en esas, de esas cuatro encuestadoras, solo miden los resultados, solo miden los resultados de este, de Claudia, de Claudia, de Marcelo, de Adán y de Monreal y a Noroña y a Velasco que son parte del proceso los dejan fuera y no conforme con eso en la columna de Adán Augusto que mide cinco, mide cinco, este, no, perdón, en la columna encuestadora la miden a ella, la miden a Marcelo y ya no midieron ni a Adán Augusto ni a Ricardo Monreal, entonces ahí es donde uno dice ¿qué pedo no? no se supone que las encuestadoras miden a todos los aspirantes y en primer lugar, en primer lugar, este, pones como encuestadora a una que no lo es y luego pones solo cuatro de los seis nombres y luego una de esas cuatro encuestadoras solo mide a dos candidatos y margina a los otros dos, a Adán y a Monreal, entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿qué está haciendo la oposición? pues está tratando de ver de dónde agarra y podría cruzarse el camino, Rosario Robles, la pregunta es ¿con quién se lanzaría? ¿con el PRIAN? ¿con Movimiento Ciudadano que ya dijeron que no van a ir en alianza con el PRIAN? pero bueno.